Muy buenos días para todos En este unboxing hablaremos del iPhone 7 Plus Las dimensiones de este iPhone 7 Plus son de 77,9 milímetros de ancho 158,2 milímetros de largo y 7,3 milímetros de grosor Con un peso de 188 gramos Este iPhone es resistente al agua Se ha fabricado en aluminio Y han eliminado el conector MinJack para los auriculares Así que cuenta con un único puerto Lightning Además este iPhone cuenta con una pantalla Retina HD De 5,5 pulgadas con resolución de 1920 x 1080p En un panel que trabaja con tecnología IPS Alcanzaba una densidad de píxeles de 401 y el presume de tecnología 3D Por otro lado, este iPhone cuenta con un sistema operativo llamado IOS Es decir, incorpora todas las novedades a nivel software Con el rediseño de la parte de las notificaciones o de la mejoría del asistente de la voz Siri Estos celulares funcionan con un chip Fusion A10 de 4 núcleos Dos de alto rendimiento y dos de alta eficiencia Como podemos observar Esta es la cámara dual de la parte trasera Con un sensor de 12 megapíxeles con gran angular Y otro también de 12 megapíxeles Con teleobjetivo para conseguir fotos únicas Con un efecto de profundidad de campo Además la cámara de este iPhone Contiene flash quad LED Y un lente de 6 elementos para conseguir mejores fotos en condiciones de luz adversas Por otra parte la cámara frontal Contiene 7 megapíxeles Y después está esa retina flash para ajustar la captura de la luz ambiental Este celular puede grabar video en 4K con el sensor principal Y dispone de opciones para grabar a cámara lenta en modo tipo LAT También nos podemos fijar aquí En el... Donde va el conect... La conectividad del cargador Aquí podemos ver donde se conecta el cargador Una de sus desventajas... Una de sus ventajas que lo favorecen mucho Es que son resistentes al agua y al polvo Ya que pues... Ya que podemos sumergirnos durante 30 minutos Y no nos pasará nada Otro es que trae el nuevo complemento CHIA 10 Con 4 núcleos Y por el más principal es que contiene altavoces mejorados Incorporando los dos altavoces frontales en la parte inferior Y en la parte inferior Y una de sus desventajas son que desaparición del JAT de 30... Del 3,5 milímetros Obligando a adquirir unos iPod O a utilizar el adaptador Que incluye en la caja cuando la compramos El mal acabo del color Jeep Black En los modelos con ese color se entiende mucho a que se raye Como podemos ver este celular Está así en rayones Está como nuevo Bueno fue todo por hoy Espero que les haya gustado Gracias por ver el video